La vida es muy larga. Siempre hay tiempo para retomar las cosas. Ahora lo importante es que la ayudemos y que la saquemos de la situación en la que se encuentra. Y hemos de tener cuidado, porque si no, esto nos puede perjudicar a todos. A ella, a ti, a tu reputación, a tu trabajo y hasta el futuro de tu hijo. Sí, también tiene razón en eso, mamá, pero la única solución que hay es tan drástica. Tienes que salvarla de su familia, alejarla de su tío y acabar de una vez con todas con esta situación ilegal en la que nos encontramos. Para eso, la única solución que hay legal es casarme con ella. Es drástica, desde luego, pero... ¿has encontrado alguna otra cosa que se pueda hacer? No, no se puede hacer otra cosa. Me he estado informando y la única forma legal de sacarla de su familia y de su tío es... es esa. Pero es que... hasta yo mismo siento vértigo solo con pensarlo. ¿Cómo puedo pedirle una cosa así? No, 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 no. No, 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 no CC por Antarctica Films Argentina